Cámaras de filmaciones Hernández Les queremos agradecer y cerrar el día de hoy con este gran eventazo De cierre de feria en honor a nuestro patrón San Luis Rey de Francia Y bueno pues señoras y señores el día de hoy con este gran espectáculo Podremos cerrar estas festividades en su honor Un saludazo su servidor y amigo Ramiro Avilés Gracias por ver el video Gracias por ver el video La tierra sagrada de Nahuatl en Michoacán Tomen su lugar, pila la cerveza porque en unos instantes comenzamos Amigos de la banda si ya casi están listos váyanse preparando el escenario Para ir calentando motores y comenzar esta tarde de jaripeo Bienvenidos a Nahuatl Y así de Nahuatl para el mundo Amigos de la banda Les escucha toda la rabia ¡Eso! ¡Cálo pinta el disco ahí! Y esta es la tradición de Chihuacana Bienvenidos a Nahuatl en todos los pueblos y todos los pueblos del mundo ¡Eso mi huevo! ¡Que se vea! ¡Ándale chiquillos con esa plaza! ¡Saso! ¡La fuente! ¡Eso! 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 ¡Así se baila bonito! Y esta es la tradición El orgullo de los pueblos michotanos Hemos invitado a practicar los llanos del jaripeo Tahuatl en sus tradiciones Tahuatl en sus costumbres Así se vive en el mundo hoy En esta primera sesión En donde herrán la humanidad A una nueva administración Toda la suerte del mundo ¡Felicidades! Amigos, alcanza todo un poquito ¡Eso! 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 pero joven que tiene ahí unas ideas buenas y nuevas para revolucionar el Jaripeo. ¡Sí, señores! ¡Bienvenido al mando de la capital, a la mera mera del Jaripeo de Aguance, Michoacán! ¡Sí, señor! Pues aquí están los protagonistas, señoras y señores del Jaripeo. Y así quedó formulada la lista de toros y jinetes. Estamos sanos y salvos a casa. Esta plegaria que dice así, señor. Señor, nosotros los jinetes de este Jaripeo no te pedimos favores especiales. Solamente te imploramos valor y destreza para realizar nuestra monta en este Jaripeo donde vamos a arriesgar la vida. Señor, tú que fuiste el jinete del apocalipsis de esta vida, vida que quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día. Señor, queremos pedirte humildemente que llegado el día de nuestra última monta, cuando las piernas con todo y escuelas se aflojen y nuestros brazos ya no soportan el jaloneo y el chicoteo del último reparo, la gente, los ganaderos y la música calle, y tú, señor, nos lleves allá contigo, donde todas las tardes serán el triunfo y gloria para nosotros, nos digas. Pasa, hijo, que tu boleto de entrada está pagado y tu monta la has dado por buena. Amén. En el nombre sea de Dios, que venga el aplauso y la tierra de la banda. ¡Suerte, jinete! ¡Suerte, ganaderos! ¡Que conciente el Jaripeo! ¡Y se muere! ¡Echala, échala, polvo, échala, rápido, ¡repebo! ¡Ostia, cabrera, en Aguache! ¡Jú, jú! ¡Muy bien, compadre! ¡Le vamos a dar este feliz y te lleno, compadre, con mucho cariño! ¡Ya estoy! ¡Muy bien, compadre, compadre! ¡Muy bien, compadre! ¡Pero ay, 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 qué risa me da! ¡Pues el cielo, pichos hermanos! ¡En el mero corazón de la meseta, con la fecha! ¡Aquí está el Jax! ¡Listo el Jax! ¡Vaya, se prepara, de mí, de Tancula! ¡El Toro casi está saliendo puertas! ¡Aquí sale el Dorito bonito! ¡Vaya elegancia! ¡Y de lo más, el muchacho! ¡Qué bonito le están peleando! ¡Se cae! ¡Por el amor de Dios, el Chilabano! ¡Impresionante! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Señoras y señores! ¡La gente que conoce y sabe, sabe que estuvo buena! Si les gustó Ya cruzó la pierna del once Listo por contar el viento ¡Venga! Aquí está el hijo de Sanjo Aquí está el toro blanco Comienza a resorciar Calones impresionantes Ahí lo está llevando Cállense lo más dentro Bonita jugada Toro y quinete, quinete y toro Vamos a ver si hay segunda Ahí se beba Ahí está el hijo de Sanjo Ahí está buscando la gerencia Y ha dominado El quincente de los indocables Torno del niño de oro Ya buscó la gerencia Vamos a ver mis amigos Las relaciones No hay más para el toro No hay más para el jinete Lo ha dominado Reparo a reparo ¡Sí señores! Y ahí está la batalla Entre toro y jinete ¡Sí señoras y señores! Así queda la onda Aquí está la número uno de compromiso Aguas, aguas Que aún hay peligro ¡No puede! ¡Venga el aplauso ¡Un aguacé! ¡Venga el aplauso De los que vienen de Guajaca De los cifranchos de Miguel La maldita indiria De los toros traídos A esta ganadería De mi tánguero De mi compa Armando Aquí está el escuérdate Lo alto ¡Venga nomás! ¡Parece que va a volar! ¡Parece que se va a volar! ¡Lánzate muchachos! ¡Y lo más bien! ¡No suele quedamos! ¡Aquí está la bestia! ¡Aquí está la maldita! ¡La maldita indiria! ¡Venga el soltero! ¡Venga calones! ¡Estoy bien pinchado! ¡Aquí está todo el jinete! ¡Venga que se está desforzando! ¡Venga que se está peleando! ¡Ajú por tú! Señoras y señores, todo incidente, incidente en todo La maldita, aquí está reparando fuertemente El hombre bragado es Tuare Estuare, ya no lo muevas hijo, ya no lo muevas Ya la monta se dio, ya no fue, cuidado, 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 cuidado Ahora sí venido, cádreselo, cádreselo, asegúreselo Asegúraselo por ahí muchachos Cuidado, hay peligro, aún hay peligro Aún hay peligro, amigo Escúbar Vaya garrón que se dieron entre toro y jinetes Y ahí está la monta y el aplauso de la guapé A la feliz, que se ha cambiado tu ilusión por dolor Que se ha llevado tu momento mejor ¿Quién es que te sale de ti? Que se ha robado tu mirada feliz Que se ha cambiado tu ilusión por dolor Que se ha llevado tu momento mejor ¿Quién es que te sale de ti? ¿Quién es que te sale de ti? ¿Quién es que te sale de ti? El cuate cándenas, sombra de experiencia El óptimo Todo con trayectoria Que le ha ofrecido a Dios, amigos Suéltale, vientos huracanados Aquí sale la bandera El óptimo El cuate cándenas Hay una pierna abajo Se está cayendo el hombre ¡Hay peligro! ¡Lupisco, señores! El óptimo ¡Lupisco, señores! ¡Lupisco, señores! ¡Lupisco, señores! Ahí está recomendada De aquí para el mundo Sí señor Para la gente que nos está mirando Un buen abrazo, saludo Desde la capital mundial del jaripeo Así lo estamos viviendo En un jaripeo revolucionario Los legendarios del Buen Flores A la tenencia y la justa Aprovecha el oblamur Aprovecha el rojero Que el nombre sea de Dios Le va a sentar el hierro Le va a sentar el hierro Le va a sentar el hierro ¡Fuera! El guerrero ¡Fuera! ¡Fuera! El guerrero La tenencia Está peleando la pena Al Luzu Toro y gente Ha llorado Ha llorado De sacarle El chorón La elegancia Ambrero 고mármico Es bonita Lucidina Lamosa Entre toro y gente ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás señores! ¡Qué bonito es lo bonito de mis ma.... ¡Cuidado, mi compañero! ¡Cuidado, señores! ¡Esta junta se aplaude en aguante! ¡Esta junta vale la pena! ¡Ahí está, mis amigos! ¡Un tigre seguro! ¡Un tigre que le lucha! ¡Con cintura, fuerza y alegría! ¡Asegúrense los capítulos! ¡Asegúrense los capítulos! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡No se enreden, no se enreden! ¡Ajustenlo ahí! ¡Ajustenlo, bueno! ¡Vientos huracanados! ¡Ja, ja! ¡Aguas, aguas! ¡Asegúrense los! ¡Ay, los vientos santos! ¡Qué bonito es el canileo! ¡Esto es lo que vale la pena! ¡Pagaron por alto el aplauso, mi gente! ¡Ja, ja, ja! ¡Juerense los capítulos! ¡Ja, ja! ¡Juerense los capítulos! ¡Pagaron por alto el aplauso! ¡Juerense los capítulos! ¡Ma! ¡No se enreden! ¡Ja, ja, ja! a punto de abrir con dinámite ese cajón de hierro, esa caja metálica todo listo en la salida señoras y señores mis amigos las camas de liderazgo en un garrón de poder a poder los pujanza, la fortaleza la fiereza contra el gran juego de cintura y el valor de hierro de estos hombres ¡Lleva la fuerza! ¡Que ya está la salida! ¡Vaya salida, vaya jugada! ¡Gilise al chico, tal y se ha partido! ¡Lusquen a la muerte! ¡Y que no hay tal! ¡O por tanto se va! ¡Se va y se puede! ¡Regalada por el blanco público! ¡Al tanto blanco, señoras y señores! ¡Sabe que hay peligro! ¡Pero también puede ser la gloria! ¡Una N! ¡Chávez! ¡Una N! ¡B! Nos vemos el 30 de septiembre en el pabellón Don Masco con la revolución del Buen Flores y por primera vez en Morelia ¡Los elegante! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Preparado! ¡Fuerda! ¡Se abre la puerta! ¡Míralo más! ¡Qué elegancia! ¡Qué rapidez! ¡Es el gato! ¡Es la revolución! ¡Vaya forma! ¡Vaya forma! ¡Vaya forma de retocente! ¡Cuidado! ¡Quítanselo por el amor de Dios! ¡Súbete vuelo! ¡El toro! ¡El toro busca pelea! ¡El toro lucha! ¡Súbete vuelo! ¡Míralo más señores! ¡Ay Diosito centro! ¡El toro desconoce hasta que le da de comer cuando el diablo lo está ahí dentro! ¡Venga el aplauso! ¡El aplauso! ¡Todo bien Cuero Flores! ¡Todo bien Armando! ¡Todo bien hermano! ¡Eso! ¡El puño arriba quiere decir que... ¡Cuero Flores! ¡Cuero Flores! ¡Ese aplauso! ¡La persona que trae sus toros! ¡Sus regalos! ¡Para todos ustedes! ¡Así que señoras y señores! ¡Todo bien Cuero Flores! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Ahora sí que pasa el H. Cuentru! ¡Donde estamos disfrutando día tras día! ¡La ganadería de los toros! ¡La plancha de revolución! ¡Y de los jinetes! ¡Fuerte el aplauso! ¡Venga! ¡Para nuestro santo patrón! ¡Pero más fuerte! ¡Ese aplauso lo quiero compartir! ¡Con la Virgencita de Guadalupe! ¡La madre de los mexicanos! ¡La reina Purépecha! ¡La reina de México! ¡Fuerte el aplauso para la Virgencita de Guadalupe! ¡Y arriba las mujeres! ¡Es ir a calcular, a buscar la gloria! ¡Aquí está, señoras y señores! ¡El caribeo que usted quería ver! ¡La ganadería sensación del momento! ¡La revolución de Armando Flores! ¡Los de Cintancuaro, Michoacán! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya en la julgada instalada! ¡El penicil tiene el aplauso! ¡Listo muchachos! ¡Venga, se te salió muchachos! ¡Deja el viejo que lo vendió en Chotán! ¡Listo señoras y señores, muchachos! ¡Aún salvo, señoras y señores, caballones! ¡El puerto, el silencio está muerto! ¡Vuelve a integrarles, sí señor! ¡Vuelve! ¡Y hoy está más salido! ¡Vaya salida y la curada! ¡El 10% de la gente se va, se va, se va, se va, se va, se vuelve! ¡Voy a poderazo, señoras y señores! ¡El rato, la revolución! ¡Se llaman fiestas de mares! ¡Regáleme fuerte el aplauso, señor ganadero! ¡No escucho el aplauso! ¡Gente de Coyoacán, de los inducables de Tierra Caliente! ¡Ay! ¡Ay, cortesía por... Es más, que no sea tejana, que sea camisa y pantalón! ¡Todo el atuendo de tienda vaquera, bono, pantalma! ¡Si le queda sacha corta, que venga el sol, que reviente la monta! ¡Son los desincuércoles en la revolución! ¡Ircán, de los desincuércoles en la revolución! ¡Ay, cortesía por... ¡Venga, cortesía por... ¡Ay, cortesía por... ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Aquí está toro y quinete! ¡Aquí está quinete y toro! ¡Esto es cariño! ¡Esto es aguante! ¡Se acarre de abajo! ¡Se acarre de arriba! ¡Defente cintura! ¡Defente coraje! ¡Aplauden! ¡Ya la tienen! ¡Aguas, aguas fantásticas! ¡Aguas fantásticas! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito de los chicos! ¡Qué grande! ¡Esto es grande! ¡Ahí está! ¡Ahí está, hermano! ¡Ahí están mis amigos! ¡Mi nombre! ¡La bestia! ¡Venga, el aplauso! ¡Esto está lejos! ¡Tú me hiciste mal! ¡Tú me hiciste mal! ¡Tú me hiciste mal! ¡Tú me hiciste mal! ¡Muy no mal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto me hiciste mal! ¡No sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡O och! ahí esta la banda, mis amigos a la gente que ya esta bailando que bonito porque todavía vienen al escenario los bravillos del norte es contorrea, contorrea no te creas no, yo no yo ya estoy estéril contorrea entre amigos la fiesta del jaripeo nos vamos a la siguiente monta después de la controversia yo lo que le recomiendo al ganadero lo da profesora ahí le busca le viene y le calcula ahí le busca la manera una mareada de canisco hay de mareada házme de mareada no se marea tanto ya saben lo que viene, mijo oh los pendientes todos atentos el hombre viene a contarle vuelta aquí sale la bestia bestia bonita elegante lucida espectacular la mareada depende pintura depende elegancia vaya monta vaya toro quíntenselo por amor de Dios quíntenselo por favor de Dios al corazón señoras y señores cuando esto pasa del jaripeo nada que discutir nada que decir nada que comentar el toro el toro es bueno el jinete es bueno y si los dos son buenos se merecen el aplauso si o no gente vengan a Watson aplaudan que buen espectáculo qué buen toro compagüero qué buen jinete mareada pudo mala pujanza pudo mala corpulencia ahí está Torazo de nombre llamado El Cloy jajajaj y esto no termina hasta que termine un aplauso mi gente no sean así na Watson esto solamente lo trae lo trae la ganadería la revolución muchachos ¿están pasando bien? ¿están tomando bien? ¿seguros? si no aquí les vamos hay un trago ¿vale? si no mal volo ahí estira ha buscado la oportunidad de dar espectáculo y antes vamos a aprovecharlo de la chanza usted tiene la última palabra usted tiene la última palabra sale maestro usted dice ¿en qué momento le avienta el fierro? el cajón es bajito la escuela suya y prácticamente los toros ¡Vuelta! ¡Vámonos! ¡A lo que se truqueteca! ¡Aquí está! ¡El atrapasueño! ¡Solín de Pepegi! ¡Los hincha bonito! ¡Váyanle mal! 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 ¡Nada de Esta vez! ¡Váyanle mal! ¡Váyanler mal! ¡En qué del aplauso! Un saludo para Sergio, un saludo a Sergio, a toda esta vuelta, aquí lo vende, lo quita. En el pecado llevó la penitencia. Sinceramente Ginete le quiso ganar a los temporales, le quiso ganar la salida, pero en el pecado llevó la penitencia. La jugada fue limpia, fue pura. Queríamos ver más este torazo, pero lástima. Mis amigos, soy Arnulfo Leal, a nombre de mi compañero. Muchísimas gracias, compadre. Vamos a tocar un temita que estamos proporcionando con las redes sociales en nuestras primeras grabaciones. Arrima de cumbia, compadre. Este es un tema para que toda la gente nos siga en los plataformas y dice, ánimo.